buenas noches amados maestros son las 12 y 25 y siento que alguien me está llamando así que me apuro en conectarme y quedo esperando a ver quién necesita transmitir un mensaje como siempre con todo mi amor alexis me encanta que siempre haces tu introducción aunque ya sabías que soy yo para tus lectores y escuchas que lógicamente no pueden apreciar la sonrisa que aparece en tu casa en tu cara cuando sientes mi energía quería comentarte que me alegro mucho que finalmente has optado por aceptar las los mensajes que te transmite boiran tu alma gemela el que ha sido tu esposo durante muchísimos años es muy importante porque tal como lo he manifestado y te lo ha manifestado él también mi trabajo ya en el planeta tierra es amplísimo te estás enterando por otros medios toda digamos toda la alteración que está sufriendo la madre tierra tanto a nivel climático pero también a nivel humano está surgiendo toda la parte oscura que todavía quiere tomar posesión y que todavía a pesar de todos los avisos tienen la ilusión de que van a poder salir ganando no eso no hay ninguna pero absolutamente ninguna duda la luz prevalece y ya los días son pero más que contados lo que si en este momento ustedes los trabajadores de la luz evidentemente se ven afectados de una u otra forma están atacándolos ya sea por internet físicamente en todo sentido y ahora sí necesitamos que ustedes demuestren realmente como se diría del material que están hechos de la energía que tienen de la fe que tienen y del compromiso que tienen con la luz y con el amor para trabajar con ellos yo sé alexis que estos días te has visto por primera vez realmente en la situación de tener que dejar anita de lado e imponerte totalmente como la diosa luz alexis que eres es que ahora hace falta cada uno de ustedes tiene que estar consciente del ser divino que es yo sé que muchos de ustedes andan buscando su nombre cósmico andan buscando su alma gemela si son datos interesantes si los pueden obtener pero si no los obtienen lo fundamental es que tomen conciencia que cada uno de ustedes es un ser divino aunque sepa lo que haya sido en vidas anteriores aunque no lo sepa no importa pero en este este momento estando en el planeta tierra es porque son seres divinos y simplemente con ese dato ustedes pueden afirmarse en su propia posición aunque no sepan su nombre cósmico aunque no sepan lo que hayan sido en vidas anteriores por supuesto cada detalle adicional que pueden encontrar o averiguar les viene bien para reforzarlos en su posición pero nuevamente les repito queridos hermanos cada uno de ustedes también son dios como se les ha dicho tantas veces porque cada uno contiene la chispa divina y eso es lo fundamental eso es lo que tienen que tener conciencia y en lo que se tienen que afirmar ahora ya no hay tiempo para lo que la humanidad llama medias tintas no, no podemos tener unos trabajadores de la luz débiles, enclenques, no, tienen que estar firmes firmes en su amor hacia Gaia y hacia el creador y por consiguiente a todo el universo los momentos están más difíciles para ustedes a cada segundo y es por eso que nosotros insistimos tanto en que tomen conciencia de quienes son nuevamente repito aunque no sepan su nombre cósmico aunque no sepan lo que han sido pero lo que sí no hay ninguna duda para ninguno de ustedes ustedes son seres divinos y como tales pueden actuar y tienen que actuar esto es lo que se necesita en este momento y por eso hago tanto énfasis en esto de muchos lados ustedes están recibiendo ahora los mensajes porque nuevamente hemos optado por enviar tantos mensajes aunque no son cosas nuevas no son aprendizajes nuevos son recordatorios para que finalmente cada uno de ustedes acepte lo que es acepte su posición y actúe de acuerdo les mando toda mi luz y todo mi amor yo soy Yeshua para vos Alexis y para otros es su Emanuel Sananda el príncipe planetario que ya está pisando la madre tierra gracias maestro gracias aunque sé quién soy siempre viene bien el refuerzo gracias 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 gracias